Frente a las tormentas terrenales, el auxilio del Señor nos lleva a resistirlas y así honrarlo con nuestra propia vida, siempre confiando sin rendirnos ante nuestras pruebas ni mientras esperamos las respuestas a nuestras peticiones. Que el Señor nos dé las fuerzas de su Santo Espíritu para enfrentar con paciencia y valentía las dificultades y los sufrimientos que nos toque pasar y su gracia nos acompañe siempre para que nos levante y sostenga cada día sin temer nunca las aflicciones del mundo, ni tampoco faltarle en nuestro intento de ser mejores cada día, como está escrito en el primer capítulo de Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si algunos de ustedes requieren de sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin ningún reproche.